¿Qué tal amigo? Los saludo a su amigo de Juan Farcía de Rancho del Cementerio. Nos encontramos aquí en las instalaciones y espero que sea de su agrado lo que van a ver. Y les queremos presentar algunos de los ejemplares que gracias a ustedes ha llegado al gusto de mucha gente. Vénganse a conocerlos. Vénganse a conocerlos. Pero pues gracias a Dios es un ejemplar que ha dado mucho de qué hablar aquí en el rancho y ha llegado al gusto de la gente. Aquí nos encontramos con un toro que es muy especial para mí. Es uno que al inicio no tenía mucha confianza en él. Al estilo del lazo pues no dio lo que tenía que dar. Pero pues lo probamos al estilo de grapa y gracias a Dios es un toro que ha dado mucho de qué hablar en el jaripeo. Últimamente ha tirado a piernas pesadas y brindando un espectáculo a la gente y ganándose el respeto a los jinetes. Es un toro muy emblemático también para nosotros. Al estilo de grapa es una de las cartas fuertes que tenemos aquí en el rancho. Es un toro muy noble pero al momento del reparo pues se vuelve otro. Se llama el general Zapata y pues gracias a Dios ha llegado al gusto de la gente también este ejemplar. Y no lo han pedido varias plazas y es algo de lo que tenemos nuevo y que se los pillamos a la gente. Aquí tenemos al dominó. Es un ejemplar que fue elegido por mi hermano. Un ejemplar muy grande, un ejemplar muy noble también. Que al reparo este juega los dos estilos. Juega el estilo de grapa, juega el estilo de lazo. Le ha gustado demasiado el estilo de reparo de este ejemplar. Y ha derribado a jinetes de muy alto nombre. La verdad es un toro que ya llega a ser el emblema del rancho. Este se llama el Chapulín Colorado. Es un toro aquí creado en la zona. Se llegó la oportunidad de llegar con nosotros. Y gracias a Dios es un toro que está poniendo muy alto Tepelmeme. Ya que es un toro 100% oaxaqueño. Y 100% Tepelmeme. Es un toro que en su reparo es muy rápido a las vueltas. Y ya se está ganando el respeto de los jinetes. Este es el Cazafantasmas. Es un toro que gracias a Dios ha dado mucho espectáculo. Nos ha dado muy buenas jugadas. Y deja muy buen sabor de boca al momento de sus reparos. Aquí en el rancho cuidamos mucho la alimentación de los ejemplares. Temprano se da alimentos, se da su pastura. Los toros yo creo que de reparo son ejemplares. Son animales que son como deportistas. Muchas veces es criticado que los toros de reparo son maltratados. O que abusamos de ellos. Pero yo creo que un toro de reparo es un deportista. Lleva sus dietas balanceadas. Llevan sus horarios de comida. Hay un médico encargado del cuidado de cada uno de ellos. Y la verdad también el cuidado de ellos es muy delicado. Ya que se manejan de varias formas. Y también al momento de que hay jinetes con las espuelas. Hay que despargitarlos. Hay que vacunarlos para que estén al 100 en cada una de las jugadas. Una de las plazas que han marcado yo creo que más el tema de recho y cementerio. Yo creo que ha sido en Uricho, Michoacán. Fueron los primeros que tuvieron la confianza en llevarnos. Y de ahí, pues gracias a Dios, más gente ha confiado en nosotros por ese lado. Pero lo impresionante de ellos es que no se miden al momento de recibirte. La comida, refresco, todo lo que tú necesites la gente te lo da. Es gente muy abierta. Gente que cuando hay un buen jinete y hay un buen toro sabe reconocerte. Gente muy conocedora la verdad. Y yo creo que ha sido una de las principales que como que han marcado mi vida. Yo creo que la principal, yo creo que ha sido el día que iniciamos este proyecto. Hace tres años, yo creo que esa fue la que pues marcó algo muy importante en mi vida. Que no sabía que yo iba a pasar por algunas cosas. Y pues gracias a Dios ahorita estamos cumpliendo un sueño más. Y esperemos que sigamos en el gusto de la gente. Pues una anécdota que les pueda contar que hemos tenido en las jugadas. Pues yo creo que cada jugada tiene una anécdota. Simplemente convivir con los compañeros de aquí de los caporales. Cuando viajamos lento y la carne asada. Y pues convivir con gente de otros lugares. Y mismo ganaderos que nos han brindado apoyo también en otros estados. Quedarnos con ellos, brindarnos todo su apoyo. La verdad pues eso te llena de alegría. Y te hace cada vez tener anécdotas nuevas para contar. Te ríes de chistes de que han pasado en esas fechas. Cosas que pues la verdad te llena de mucha alegría. Te llena de amigos. Y es cosa que yo creo que nunca cambiaría del jaripeo. Este es un toro muy importante para mí. Ya que fue un toro que me regalaron hace dos años. Es un toro que la verdad pues ha dado mucho de qué hablar en esto del jaripeo. Es un toro que es un poco berrinchudo al momento de entrar. Nos ha quedado mal en una plaza nada más. Al momento que no quiso entrar. Pero pues yo creo que le agradezco muchas cosas a este toro de tau también. Ya que fue un regalo. Yo creo que este es uno de los toros que nunca venderíamos nosotros. Y pues hubo yo creo que algo que le vi que hizo que me gustara demasiado. Desde el momento que yo creo que fue como amor a primera vista yo diría en un toro. Este y pues ya también ha derribado sus buenas piernas. Pero es un becerro que yo esperemos que siga dando más de qué hablar. Y siga creciendo en esto del jaripeo. Aquí tenemos a la última llamada. Un toro espectacular. Un toro que ya se está agarrando el respeto de todos los jinetes. Un toro que ya se le han rajado. Pero pues que al momento de reparar brinda su espectáculo. Y la gente queda muy contenta cuando hay un buen jinete. Y le aguanta los reparos a este toro. Se ve una monta espectacular. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de tener este ejemplar. Que ha sido yo creo que uno de los que son las cartas fuertes ahorita del rancho. Y pues esperemos a ver si se vuelve el emblema. Pero pues es un toro que ya está haciendo su historia en esto del jaripeo. Aquí tenemos al ojo de vidrio. Un toro que en sus inicios yo creo que no pensábamos comprarlo por el momento también de que tenía una bolita en su ojo. Pero pues la confianza que le tuvimos a un ganadero que allá le mandamos un saludo a José Turroviates. De ahí de Estados Unidos. Pues nos brindó este toro. Y pues gracias a Dios está dando mucho de calor en esto. Ha tirado piernas de Jalisco, de Oaxaca mismo. Los mejores jinetes de aquí de Oaxaca. Y pues que ya se está ganando su lugar en el gusto de la gente. Ya mucha gente nos la pide en redes sociales. Nos la pide cuando vamos a un evento que si vamos a llevar este toro. Lamentablemente ahorita se nos lastimó en un viaje. Pero esperamos que ya en sus próximas jugadas ya lo veamos jugar como ya venía jugando. Esperemos que se recupere pronto. Y que siga hablando mucho de lo que ya venía haciendo. ¿Qué tal mi gente? Igual los invitamos a que sigan viendo el video. Ya que se vienen unas calas buenas. Esperemos que los toros jueguen como esperemos. Y esperemos que sea de su gusto. Y esperemos que nos puedan dar un comentario. Para ver que les parecen estos ejemplares.